A teleconferencias de prensa, como todos los martes, junto a un jugador del primer equipo. El día de hoy nos acompaña don Juan Pablo Miño, a quien le agradecemos su tiempo para participar de esta conferencia de prensa. También a los compañeros periodistas de todos los medios de la interregión que nos acompañan el día de hoy. Y la gente que sigue esta señal en vivo a través de Wonders TV vía Facebook Live. Damos inicio a esta teleconferencia de prensa con las preguntas de Golazo en UCB Radio. Don Ricardo Fernández, bienvenido. Gracias, Nicolás. Juan Pablo, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenas tardes. Hola, un gusto, igualmente. Juan Pablo, consultarle primero. Entiendo que usted está en el grupo que trabaja en Mantagua por residir fuera de la zona de cuarentena. ¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo y básicamente en qué ha consistido? Bueno, la verdad que primero que todo contento por volver al predio. Obviamente que estamos entrenando en grupos muy reducidos. El entrenamiento se ha basado básicamente en mucho entrenamiento con balón, mucho trabajo con pelota. Tratar de recuperar esa intensidad con la pelota que se tenía, de ir agarrando el ritmo que el profe nos pide. Así que la verdad que muy contento, como le dije anteriormente, de volver al predio, de ver a mis compañeros. Obviamente siempre con el tema del distanciamiento y todo eso, pero es un pasito importante que estamos dando. ¿Fueron difíciles los primeros días de entrenamiento, Juan Pablo? Porque estuvieron trabajando prácticamente tres meses y medio en sus domicilios, ¿no? Sí, la verdad que fueron días complicados porque por lo menos yo y varios compañeros más vivimos en departamento y por ahí no es mucho el espacio para los entrenamientos y uno trata de rebuscárselo. Y la verdad que ahora al volver al predio es mucho más cómodo poder trabajar, poder hacer las cosas, los entrenamientos. Y la verdad que se agradece. Obviamente siempre teniendo los resguardos, el tema del distanciamiento y ahora todo el protocolo que se necesita para poder llegar al predio también. El resto de tus compañeros que están trabajando ahí en Mantagua, ¿cómo están? ¿No han tenido algún problema de lesiones que puede ser un poco habitual en esta época? Sobre todo con tanto tiempo sin poder trabajar de manera normal, se podría decir, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que por suerte nadie ha tenido ningún problema. Estamos todos al 100, entrenando a full. Pero igualmente los meses que tuvimos entrenando cada uno en su casa, con la rutina que mandaba el profe, también los entrenamientos eran muy fuertes, eran muy intensos, para por ahí no perder el tema en lo físico y no arrancar tan de menos ahora cuando se esperaba esta vuelta. La verdad que por suerte nadie está con problemas, así que estamos todos al 100. Ahora, la última de mi parte al menos, ¿ves posible una pronta vuelta a la competencia, Juan Pablo? Que imagino que eso han estado extrañando ustedes. Y nosotros lo que más queremos es volver a jugar, pero obviamente se necesita un tiempo prudente, pero nosotros nos estamos preparando para volver en la fecha que se están anunciando. Obviamente después se verá si los otros equipos, los otros clubes tienen la posibilidad de entrenarse el tiempo que se necesitan, pero nosotros estamos preparándonos para eso. Gracias, Juan Pablo. No, de nada. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso, don Nico Aronsidia. Adelante. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nico. Bueno, preguntando, preguntarte, perdón, colgando un poquito de lo que recién te preguntaba Ricardo, ¿sientes tú que suponiendo y entendiendo que la fecha de retorno es el 31 de julio, más allá de lo que pueda pasar a futuro, ustedes están trabajando para eso? ¿Y crees tú que las semanas que ya llevan trabajando, sumadas a las semanas que faltan para cumplir esas fechas, van a ser completamente necesarias para estar bien físicamente antes del inicio? ¿O crees tú que por ahí un par de semanitas más serían ideales? La verdad que, bueno, como lo dije anteriormente, el tiempo que estuvimos nosotros sin ir a Mantagua, esos casi tres meses, hemos estado haciendo los entrenamientos que ha enviado el profe, que como lo dije, fueron muy fuertes, fueron muy intensos, entrenamos de lunes a sábados, y la verdad que ahora eso sirvió un montón, porque si no por ahí no se hubiera entrenado, hubiera arrancado con mucha diferencia lo que hubiera sido de un principio. Como lo dije anteriormente, nosotros nos estamos preparando de la mejor forma para tratar de que, si toca arrancar en la fecha que se está anunciando, llegar con la mejor forma física y mejor trabajo con pelota que se pueda hacer, para que no nos cueste tanto el arranque. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una fecha y tratar de que, si se llega a dar esa fecha, estar preparados para lo que nos toque. Más allá de los entrenamientos tácticos y físicos que tú puedes tener junto con tus compañeros, me imagino que el volver a entrenar, no de forma solidaria, sino que volver a compartir con el resto del plantel, también es importante para ustedes, ¿no? Sí, es importantísimo el poder ver a tu compañero, el poder estar con el cuerpo técnico, el entrenarte ya con otras personas, ya eso también te exige un montón todo. La verdad que a pesar del distanciamiento que hay por el tema del protocolo de no poder acercarse, igual ver a tu compañero a 5 o 6 metros, eso también es muy lindo, te motiva, y también estar con el cuerpo técnico trabajando, ya llevamos varios días, eso también te lleva a exigirte y no tiene comparación de estar solo a estar ahora con un grupo. Me imagino, Juan Pablo, que durante todo este tiempo de pandemia y posterior cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria, también has estado en contacto con tu familia en Argentina. No sé si ellos estarán preocupados por la situación que está viviendo en nuestro país, entendiendo que Chile es uno de los países a nivel latinoamericano y mundial, que más casos de COVID-19 positivos tiene. Sí, sí, no, la verdad que constante relación con la familia, mis papás son grandes también y las personas por ahí de la tercera edad ya están un poco más con peligro por el tema del virus, que le puede pegar de otra forma por ahí que si nos pega a nosotros, que tenemos otra edad. Pero no, acá igualmente cuidándonos muchísimo con la familia, tomando todos los resguardos, por más que no estemos, o yo en lo personal con mi familia, que no estemos en una zona de cuarentena obligatoria, tratamos de exponernos lo menos posible y tratar de quedarnos en casa, que gracias a Dios lo podemos hacer, y nada, cuidarnos y tratar de esperar que esto pase lo más pronto y que todo pueda volver a la normalidad, como lo dije por ahí anteriormente, que es lo que todos queremos. Y Juan Pablo, la última menos por mi parte, preguntarte qué te ha parecido Santiago Wanders en estos meses que llevas siendo parte del club más allá de toda esta pandemia que nos agarró a todos, y cuál es tu versión personal de lo que ha sido tu rendimiento, entendiendo que desde que llegaste has sido titulado en gran parte de los encuentros. Sí, no, que siempre, desde que llegué, que llegaba a una gran institución, que conlleva una gran responsabilidad, que la tengo siempre presente, trabajo día a día para seguir mejorando, para entregar lo mejor de mí, para mis compañeros, al cuerpo técnico, para aportar ese granito de arena que necesitamos para salir de la situación en la que se paró el torneo, y más que convencido de que esto lo vamos a sacar adelante, por el grupo que tenemos, por la gente que nos apoya, y creo que esos son motivos más que importantes, pero obviamente después en la cancha nosotros tenemos que hacer bien las cosas también para comenzar a cosechar puntos. Gracias. No, gracias a vos. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso. Don Luis Cabreda. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Buenas? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, 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 Luis, todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Su familia, todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, me alegro. Juan Pablo, quería preguntarle, disculpe que a lo mejor pudo repetir un poco, tuve problemas técnicos, entonces a lo mejor estoy preguntando a alguien. No, no hay problema, no hay problema. Ya le dijeron. En los últimos días se ha conocido que desde el Ministerio de Salud no ha habido una respuesta positiva a la petición del NFP para que se autorice a los futbolistas que están viviendo en zonas donde hay cuarentena obligatoria, para que tengan algún tipo de pase especial para volver a los entrenamientos. ¿Qué le parece esta decisión y cómo la ve pensando en el retorno pronto del fútbol? No, creo que es una situación difícil, una situación complicada, porque por lo menos nosotros tenemos muchos compañeros que le ha tocado estar en zona de cuarentena obligatoria y no ha podido ir a Antagua a entrenarse. Pero esto es algo del tema salud, que es muy importante, el tema está en juego la vida de muchas personas, y creo que hay que ser muy consciente y respetuoso en eso y tratar de cuidarse. Después el Ministerio da la autorización a los clubes que están en esa zona para que se puedan desplazar, bienvenido sea, pero en lo personal creo que hay que respetar eso y tratar de cumplirlo, porque esto depende cada uno, de cuidarse y de cuidar a los suyos. Juan Pablo, estaba escuchando hoy día en una radio emisora a Miguel Ramírez contar un poco acerca de alguna fórmula que tienen para entrenar en Antagua. Me llamó la atención esto de que estaban dividiendo a los jugadores de acuerdo a un poco de las posibilidades que tenían de contagiarse. Por ejemplo, Miguel decía que había algunos jugadores que vivían con más familiares, digamos, que tenían como más posibilidades de contagio y que ellos estaban en un grupo, digamos, con jugadores que tenían situaciones o formas de organizar su vida similar. Otros que vivían solos, que entrenaban solamente entre ellos solos. ¿Qué le parece a usted esta precaución que da la impresión de que es ir como a los detalles más mínimos? ¿Y en qué grupo está usted? Sí, creo que obviamente son detalles que son importantes porque en la situación en la que estamos viviendo creo que son cosas que marcan la diferencia. Por ahí obviamente que todos nos cuidamos, y eso está más que claro, pero por ahí alguien que no tiene familia acá en este momento y está solo, por ahí toma un poquito más de libertad en algunas cosas y por ahí eso también tiene en cuenta el cuerpo técnico. Pero la verdad que los grupos son de pocas personas en las que estamos entrenando, con un distanciamiento muy importante, como lo dije anteriormente, también el protocolo que se lleva a cabo es fundamental el tema de que te toma la temperatura cuando entras al predio, después cuando vas a entrar al campo de entrenamiento, te hacen unas encuestas y la verdad que eso también a uno le da tranquilidad de que el protocolo está muy bien hecho y nos da seguridad a nosotros de poder entrenar con tranquilidad. Pero creo que el cuerpo técnico sabe muy bien lo que hace y lo está manejando muy bien. Obviamente que es por el bien de todo y acá nadie quiere contagiarse ni arriesgar a un compañero tampoco porque detrás de cada compañero hay una familia. Juan Pablo, le pregunto en términos personales a usted, ¿cómo le ha venido esta para del fútbol? ¿Usted había tenido algún tipo de problema físico y a lo mejor podría ser bien aprovechado como para tener un mejor tiempo de recuperación? Sí, la verdad que cuando se paró el torneo nos tocaba jugar contra Curicó de local y yo contra Palestino no había podido estar porque había tenido un pequeño mini desgarro pero había sido algo muy mínimo y me hice los estudios y por no arriesgar a que se transforme una lesión más grande el cuerpo médico decidió no contar que no me contaran para estar entre los posibles citados pero para Curicó yo ya estaba listo y bueno, lamentablemente justo cuando íbamos a jugar con Curicó ocurrió todo esto y se dio todo por terminado y se paró hasta ahora pero no, la verdad que siempre he estado sacando esa pequeña lesión siempre he estado al 100 disposición completa con el cuerpo técnico con mis compañeros y la verdad que ahora también estamos todos así con un verde esperando que esto empiece obviamente poniéndonos a tono y exigiéndonos muchísimo para tratar de agarrar el ritmo lo más rápido posible Juan Pablo ¿cómo ve usted preparado a Wander en términos futbolísticos y mentales también para cuando vuelva el campeonato? puede ser en tres semanas más puede ser en cuatro puede ser en seis eso no depende ni de usted ni de nosotros es solamente lo que pasa con la evolución del virus pero ¿cómo ve usted a Wander pensando en que en algún momento se va a retomar el campeonato y que Wander hoy día está último en la tabla de posiciones y necesita volver a imperiosamente a ganar ¿cómo cree usted que se van a preparar para ese minuto? en el que si bien se pueden hablar muchas cosas se puede decir que hay equipos que sacaron ventaja porque empezaron a entrenar antes hay equipos que se pararon mejor o peor pero bueno, ya está ¿cómo están ustedes para ese minuto en que tienen que empezar a impulsarse como para recuperar posiciones? la verdad que bueno durante el tiempo que hemos estado sin ir al predio hemos tenido muchísimas reuniones analizando los partidos que hemos jugado los errores, los aciertos todo tratando de corregir al máximo los detalles para cuando se diera esta vuelta poder comenzar a entrenar y hacer hincapié en ese tipo de cosas creo que el tiempo que tuvimos como lo dije anteriormente en esas reuniones nos sirvió un montón para ver bien detenidamente los errores o aciertos que habíamos tenido en cada partido en los minutos que por ahí teníamos desconcentraciones qué tipo de si eran evitables si eran por ahí por el juego y creo que eso lo hemos analizado muy bien y ahora cuando esto retome que ojalá Dios quiera sea pronto y que todo pueda volver a la normalidad como lo dije anteriormente tratar de no cometerlos porque ya el margen por ahí se va achicando y a pesar de que todavía estamos ahí de otros rivales o que están con el mismo puntaje de nosotros no podemos seguir cometiendo por ahí esos errores que lo veníamos haciendo en partidos anteriores eso está más que claro y como lo digo anteriormente creo que el margen se achica y uno necesita también empezar a sumar puntos para no enredarse abajo cuando usted habla de errores Juan Pablo se refiere a errores individuales a errores pequeños a errores de planteamiento a errores de preparación de cómo jugar al rival ¿a qué tipo de errores se refiere? no a errores de todo tipo personales grupales son decisiones que por ahí uno dentro del campo de juego por ahí no sé tenés la posibilidad de tocarla al compañero y preferís meter un pelotazo y ese pelotazo termina en nada creo que son decisiones muy puntuales por ahí falta que hemos cometido necesariamente obviamente también dejando bien en claro que Wander la idea de juego que tiene es la intensidad la presión el salir a proponer y eso por ahí la hemos tenido en la mayoría de los partidos por eso también por ahí nosotros tenemos que ser inteligentes y hay rivales que te saben esperar y tratar de no caer en esa trampa de que esperan que nos desgastemos para aprovechar por ahí esa mínima equivocación que tengamos y te hacen pagar caro creo que por ahí también van algunos puntos que nosotros lo hemos estado viendo y analizando y por ahí uno ya tiene más claro de que no debe cometer y por ahí lo que se debe seguir mejorando y lo que se viene haciendo bien también Juan Pablo la última por mi parte ¿qué le parece el tema de esta modificación que habrá cuando vuelva el torneo de que haya cinco cambios cree usted que puede favorecer a Wanders que tiene un equipo en el que le conviene digamos foguear jugadores más jóvenes o a lo mejor cree usted que puede ayudarlos para prevenir lesiones o a lo mejor puede ser contraproducente en el sentido de que afecta el rendimiento de un equipo que se conoce un poco de memoria digamos que son siempre los mismos once y que producto de esto a lo mejor podría desvirtuarse esa idea ¿cómo lo ve usted? No, la verdad que a modo prevención me parece bueno porque después de estar más de 100 días sin entrenar con normalidad es lógico que por ahí el cuerpo está más propenso a lesionarse y eso te ayuda a disminuir por ahí el tema de la carga de cada partido que son intensos después obviamente nosotros tenemos un plantel que hay muchos chicos y tienen el potencial para entrar en cualquier momento para pelear el puesto para ir desde el minuto cero creo que eso está más que claro y uno lo ve y yo en lo personal en ese sentido uno está tranquilo porque ve a los chicos cómo se entrenan y cómo se predisponen y en cualquier momento le puede tocar y están preparados para eso Perfecto muchas gracias Juan Pablo que estén muy bien No, gracias igualmente Le damos el pase al gola a don Oscar Farías de Cooperativa Adelante Juan Pablo ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Oscar Buenas Te quería preguntar también por un tema que comentaste al principio respecto bueno señalabas que se han sentido bien en esta vuelta a los entrenamientos e incluso ahora Miguel Revenez también lo comentaba que no se sorprendía quizás pero sí evaluaba positivamente que todos volvieran en una plenitud física eso significa el buen autocuidado que tuvieron cada uno mientras estuvieron encerrados ¿Cómo fue Juan Pablo se conversaban en la interna imagino y chicos tenemos que volver de la mejor forma cuando nos llamen ¿Cómo? ¿Puedes contar un poco de eso? Sí creo que como decimos el tema del autocuidado fue fundamental para tantos días de no entrenar con normalidad de no poder ir al predio después está el grupo y saber que yo en lo personal confío en mis compañeros en que todos se cuidan al máximo son 100% profesionales y obviamente que uno también tiene que ser inteligente y pensar en que al estar tantos días parado después de volver a la normalidad obviamente uno está expuesto a lesiones y tratar de disminuir ese porcentaje de lesiones que pueda haber por la vuelta a la normalidad de un entrenamiento y creo que todos mis compañeros lo hemos cumplido al pie la letra entrenando haciendo la rutina que enviaba el profe durante todos los días de lunes a sábado siempre conectados preocupados de lo que pasaba al compañero de que si podía entrenar o no y creo que eso fue fundamental para que ahora en estos días que llevamos entrenando tratar de como lo dije antes de ir tomando la intensidad siempre con el balón y aprovechar estos días a full para cuando nos toque volver estar preparados y tratar de llegar de la mejor forma para esa fecha Perfecto y la última también que quería preguntar porque bueno vimos que Wonders fue uno de los primeros clubes a nivel de jugadores que no dudaron en ir en ayuda de las personas que lo estaban pasando mal si nos puedes contar un poco tu experiencia respecto a eso bueno tú lo señalabas con mi colega llegaste ahora este semestre aquí a Valparaíso en realidad ¿cómo fue esa experiencia? y además saber que Valparaíso sobre todo es una ciudad que le ha afectado esta situación Sí la verdad que bueno como dices tú poco tiempo que llevo en la institución hay un gran grupo de personas de profesionales y por lo menos nosotros tenemos la suerte por ahí de que el tema sueldo estamos al día y hay personas que han perdido mucho su empleo que están viviendo el día a día que necesitan ayuda y creo que en ese sentido nosotros todos hemos estado siempre de acuerdo con el cuerpo técnico en poder ayudar en tratar de aportar ese granito de arena para las personas que más lo necesitan y saber obviamente que hay muchas personas golpeadas por esta situación que necesitan por ahí de la mano de otro y nosotros siempre como grupo estuvimos dispuestos a dar esa mano y a tratar de estar en lo que se puede y en lo que esté en nuestro alcance en ayudar a las personas que más lo necesitan en Valparaíso Perfecto Muchas gracias Juan Pablo No, de nada que esté bien Le damos la palabra a Don Diego Mora de Aguante.cl Hola Juan Pablo ¿Cómo está ahí? Hola, ¿cómo está Diego? ¿Todo bien? Juan Pablo te quería preguntar más que nada sobre tus reflexiones que has podido sacar en estos meses de encierro tú eres nuevo en este plantel y imagino que en esta situación también uno ha podido pensar y también conocer a las personas con las que está trabajando la comunicación durante estos meses de encierro también imagino que ha sido clave con tus compañeros y bueno ahora que volvieron a entrenar también con distancia pero imagino que ha habido conversación harto de hablar entre ustedes preguntarte eso ¿qué reflexiones has podido sacar estos meses? No solo en el ámbito futbolístico sino también en general en todo lo que nos ha tocado vivir y lo que seguimos viviendo ustedes también como jugadores de tus compañeros también se unieron en su momento también para ir en ayuda de la familia de Valparaíso en general ¿qué reflexiones has podido sacar? No como decís vos hemos tenido mucho tiempo bueno yo como lo dices tú por el poco tiempo que llevo cuando se dio este parate después tuvimos muchísimas reuniones ahí también tuve la posibilidad de conocer más a fondo a mis compañeros de su vida personal de su núcleo familiar de las situaciones de vida y eso uno también lo va compenetrando y te va uniendo como grupo creo que esas cosas fueron fundamentales en este tiempo para mantenernos unidos para mantenernos en contacto para seguir trabajando para creer que esa vuelta iba a llegar y que teníamos que estar preparados para eso y creo que eso siempre nos motivó y unió al grupo para esperar este momento que a pesar de que estamos por ahí en una fase de mucho distanciamiento de cero contacto con el compañero es lindo volver a ver a tu compañero al lado de poder entrenar de poder tirar un pase creo que lo que todos creemos es que esto vuelva a la normalidad de que la gente que se ve muy afectada por esta situación pueda volver a tener su trabajo pueda volver a tener su empleo de que no sufra por esta situación y obviamente uno también lo habla a nivel familiar y la familia también tengo familiares que han quedado sin trabajo que el momento le ha pegado fuerte pero obviamente que uno también trata de ayudar como lo hemos hecho como grupo a la gente de Valparaíso uno también de forma personal trata de mantener a lo suyo en esta situación difícil de la mejor manera pero como te digo creo que sacando cosas positivas en este momento que no es para nada bueno la unión del grupo el conocer más al compañero esas cosas creo que también como lo dije anteriormente te unen y te dan confianza para lo que va a venir justamente por lo que va a venir después cuando vuelva al fútbol ¿tú crees que el fútbol va a cambiar después cuando regrese? ¿crees que va a ser distinto de alguna manera? de partida se va a jugar sin público ¿tienen la sensación de que quizás cuando vuelva al fútbol ya no va a ser lo mismo de antes? yo creo que en sí la vida de todas las personas después de esto va a cambiar y nada volver a hacer lo mismo el tema ya de lo que uno estaba acostumbrado al saludo ya cambió 100% todo el distanciamiento el de no poder estar con las personas que uno quería ya tenés que hacerlo por medio del teléfono cero contacto y creo que esas cosas uno lo cambia muchísimo porque uno en sí de por vida está acostumbrado al tema del abrazo al compartir mate con el compañero en los desayunos en el vestuario todas esas cosas han pegado muy fuerte y lamentablemente es una realidad que nos tenemos que adaptar y obviamente que el fútbol no está exento de esto sino que también está muy metido porque es algo muy popular y obviamente que se va a sentir esto ya partiendo de que no se va a poder jugar con público que para nosotros eso es un apoyo incondicional muy grande gracias Juan Pablo no gracias compañeros alguna pregunta al cierre o dejamos hasta aquí estamos listos bueno entonces dejamos hasta acá esta teleconferencia de prensa agradecemos a Juan Pablo por su tiempo por su espacio por su buena onda y agradecemos a toda la gente que nos siguió a través de la señal de Facebook Live vía Wonders TV también a todos los periodistas que formaron parte de ella lo dejamos hasta acá que estén muy bien cuídense chao Juan Pablo chao chiquillos chao muchas gracias a ustedes que estén bien nos vemos chao Pablo que estén bien chao Nico gracias igualmente chao 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 Gracias por ver el video.